a mí para no y y y y y y jueves jueves de fútbol jueves de historia mira queremos seguir en esta vieja historia que hemos estado de algunos jueves hablando sobre el mundial del 62 ya pero antes de eso quiero contarles que tenemos auspiciador quienes clínica carmona especialistas en implantes obviamente hoy día hay urgencias o sea solamente atendemos urgencias pero cuando usted quiera tener una linda sonrisa solamente el especialista el número uno en chile el que más implantes ha instalado en chile vaya y si tiene la urgencia y ahora nueve siete ocho seis cuatro cero seis tres seis urgencias con clínica carmona y dígale que ve ve léele fútbol y que le hagan un descuento ya ok a ver cuáles son de los defensores el que más le gusta a hugo pereira muchas gracias por el pase y a mí como soy de la u a mí me gusta lo de la u entonces eh carlos contreras que era titular era el el último hombre eh junto a don raúl sánchez que era el experto porque recordemos que de los grandes backcentros el día figueroa aprendió de raúl sánchez dijo muchas veces eso eh pero en esos años estaba lucho y sanguirre por un lado don sergio navarro por otro y al medio eh compartía carlos contreras con don raúl sánchez ellos eran los los titulares de 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 fernando riera ahora eh Sergio valde y hugo lepe que también eran muy buenos defensores no no eran los titulares estos cuatro en esos años carito se jugaba con cuatro a última línea porque la idea era atacar se le daba más prioridad al ataque que a la defensa pero como venían estos monstruos de Brasil y de otra de Yugoslavia eh a jugar con cuatro se defendían entonces quedaban tres a última línea y el cinco eh salía a marcar al nueve que el que venía eh con el goleador del equipo contrario normalmente esa era la técnica y el ataque yo tuve el orgullo de conocer a a don Sergio Navarro en la Universidad de Chile cuando yo jugué allá él fue mi entrenador y él tengo entendido que don Sergio todavía está vivo porque cuando aparece en la televisión cuando hacen estos homenajes y un saludo a don Sergio que era un muy buen entrenador eh después cuento algo carito pero te doy el pase para que tú complementes claro si usted está hablando de la Universidad de Chile no me cabe más duda que Manuel Rodríguez va a hablar que incluso le tiene en la galería no cierto José Jeff don Manuel Rodríguez de Araneda más conocido como el guerrillero lateral izquierdo insigne jugador de la Unión Española y también de la selección chilena del 62 eh vistió solamente dos camisetas en su vida y siempre fueron rocas la de la Unión y la de la selección chilena fue un destacado director técnico de hecho el Colegio de Técnicos cuando él fallece el año 2018 y después de los funerales de él eh fue homenajeado por el Colegio de Técnicos y dentro de su carrera como técnico eh dirigió a la Unión Española un caballero yo tuve la oportunidad de tratarlo muy, muy respetuoso muy muy un caballero de tomo y lobo y Cobresal donde estuvo de pupilo nada menos que Iván Zamorano ¿se acuerdan de ese comercial que salía de un vino? y decía la despedida o sea que decía salían los goles de Zamorano y don Manuel se alegraba y se acordaba de Zamorano bueno es verdad no fue el cuento no era publicidad nada más ahora Pepillo eh Manuel Rodríguez no fue titular ¿no cierto? porque era muy joven él y don Sergio Trabarro era titular en esa en esa plaza izquierda ¿no cierto? sí 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 pero era estaba ahí presente y jugó siempre en la selección Manuel Rodríguez claro igual que perdón igual que Sergio Valdés Silva que no jugó pero claro estaba dentro de los defensores esperando la oportunidad porque evidentemente había que llevar un equipo más completo ya eh incluso Sergio Valdés jugó 26 partidos por la selección ya falleció en el 2019 Sergio ya y además eh a mí me gustaría eh destacar a Sergio Navarro que era el capitán y el lateral izquierdo ya eh del mundial del 62 debutó en septiembre del 57 ya y eh participó en la clasificación en el 58 por la Chile Navarro consiguió los títulos del 59 62 y 64 después jugó por Colo Colo y al final ¿por quién? por la Unión Española ¿seguro que en Magallanes? ¿seguro que en Magallanes? ¿seguro que en Magallanes? no, no, no en la Unión Española no confunda no confunda no confunda cuídate que terrible otra persona de la Chile era Luis Izaguirre ya que partió en el año 59 con la selección defendió en 39 ocasiones entre el 59 y el 66 ya y obviamente integró el plantel de la Universidad de Chile y ganó los campeonatos 59 62 64 65 67 terminó jugando por huachipato y ferroviario ya pero son personas que tenían un compromiso con la camiseta que tenían un cariño especial ya José dime Luis Izaguirre se gana el apodo de FIFO porque tras el mundial del 62 es convocado a una de las primeras selecciones que hace la FIFA con los mejores jugadores de hecho él es hasta el día de hoy considerado el mejor lateral derecho de la historia de Chile así que un saludo muy afectuoso a don Luis FIFO e Izaguirre un emblema de la selección del mundial del 62 ahora Oscarito hay que considerar que no es que porque yo sea con sangre azul y me encante la U pero los tres Luis Izaguirre el FIFO Izaguirre como muy bien lo nombra Pepillo Carlos Conchera el Pluto Conchera y por el otro lado Sergio Navarro eran los tres seleccionados chilenos titulares de la selección y jugadores de Vale Azul no se olviden de eso lo otro era se intercambiaban pero esto era lo que lo que armaban la fuerza en el en la defensa chilena para la mayoría de los partidos ya oye nos falta nombrar a Hugo Lepe ya que jugó en la U en la U también en dos temporadas Hugo Lepe falleció en 1991 ya y la verdad es que ganar el campeonato del 59 y en el 59 él se lució ya ingresó a las a la selección para el 62 y una vez que terminó la selección pasó a Colo Colo que compró su pase y al final terminó en Santiago Morni ya fue uno de los fundadores del sindicato profesional de futbolistas profesionales ya y ese mucho indudablemente que fue un hombre netamente orientado a conseguir los beneficios que la mayoría de la gente debería tener sin que hubiese indicaciones sin que sino que tendría que salir naturales los beneficios de la gente pero todo el mundo tira para su bolsillo y eso no lo vamos a cambiar nosotros nunca pero de los defensores ya otra cosa que quiero agregar a lo de a lo de a lo de fue uno de los precursores del sindicato futbolista en una época sumamente complicada donde no se conocía de sindicatos entonces forzar a la profesionalización de los jugadores cuando no había una profesionalización profesionalización como tal estamos hablando del 62 62 claro FIFO y Seguirre tenía como tres pegas aparte de jugar fútbol eh otros también tenían que trabajar tener otros trabajos aparte del fútbol no podían dedicarse exclusivamente a eso por eso algunos tenían un estado físico que venía bien bien a maltraer porque tenían que hacer trabajos físicos mucho en la construcción o en otro oficio más allá de jugar fútbol entonces eso le generaba un desgaste que no consideraban los dirigentes entonces la labor de Hugo Lepe más allá de lo que hizo en la cancha al día de hoy tiene que ser reconocido en la serie el esta del mundial del 62 que hizo TVN la figura de Hugo Lepe está ahí rotilante como debe ser y hay que reconocerle la el valor a Hugo Lepe más allá del mundial sentó las bases del profesionalismo del fútbol y eso hay que reconocerse bueno yo para terminar mi locución no quiero dejarle a don Sergio Navarro que estoy haciendo memoria mientras ustedes hablan él fue mi entrenador en la Universidad de Chile y él como era 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 lateral él quería que yo jugara de backcentro de 5 me decía tú Hugo tenis 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 distancia no don Sergio le decía yo si yo soy 10 toda mi vida jugaba de 10 Hugo quería jugar sí de 5 y me ponía de 5 porque él entendía de que yo podía hacer bien esa función bueno yo trataba de hacer por jugar uno trata de hacer lo que lo que más puede pero para mí un Sergio fue un maestro un maestro porque todo lo que él me enseñó era todo lo que él sabía lo enseñaba era un crack por decir así así que te doy el pase Oscarito para que cierre el programa pero con la del tema de don Sergio arriba ya oye Hugo Lepe para los que no saben pagó caro esta cosa del sindicalismo estuvo preso y fue fue el equipo entero que lo metieron en el 73 preso y el equipo entero se movió para que para que lo sacaran y que pudiera salir ya bueno así que realmente oye pienso que si nos queda algún defensor en el camino nos daremos cuenta pero un gusto como siempre hoy día es jueves recuerde Clínica Carmona si tiene una urgencia hoy día y si quiere dientes perfectos con implante el mejor de implantes en Chile el que estudió en Estados Unidos que tiene reconocimiento y además el que más implantes ha puesto por lo tanto Clínica Carmona jueves de fútbol nos vemos el otro jueves entonces